Te mostramos este fabuloso Aveo, modelo 2012 en color blanco. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, en transmisión estándar, aire acondicionado, vidrios y seguros manuales, estéreo con radio AMFM, auxiliar, Bluetooth y reproductor de discos compactos. Llévatelo por $89,900 pesos. Conócelo en nuestra agencia, ubicada en la avenida Fidel Velázquez, número 1693, fraccionamiento Bernardo Reyes, en Monterrey, Nuevo León, o llámanos y agenda tu prueba de manejo al 88881551. Te esperamos.